¡Mmmmmmm! ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! Vas a tener que bajarte ¡Ohh! ¡Ohh! ¡No! ¡Esto! ¡Esto es espectacular! ¡Estás bien amigo! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Pelotudo! ¡Ven a buscar a Juan Cruz! ¡Vale pelotudo! ¡Es un boludo! ¿Ves que es un boludo? ¿Ves por qué no me enojo al pedo? ¿Todo bien amigo? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Muy bien? ¿Vos? ¿Yendo al laburo? ¿Paseando? ¿A local? La cafetería ahí de Steve Bonifacini ¿Ah sí? ¿Me va a dar una vuelta? ¿Cómo? ¿Cuando quieras te espero? Dale des una ¡Cuídese chico! ¡No! ¡Jamás! ¡Enamorarte! ¡Pero! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Ay señora! ¡Señora! ¡Yo no sé qué apuro de tener en la vida! ¡No la quiero juzgar! ¡Pero tampoco para que me abra la puerta así! ¡Nena! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Es un pelotudo! ¡Es un pelotudo! ¡Es un pelotudo! ¡No la tocó! hasta que no choque no floje para meterle para los que no vieron el tipo venía subiendo sin mirar o sea venía mirando para abajo o sea si el auto adelante le llegaba a frenar se iba a enterar una vez que lo haya chocado mira este auto auto camioneta como lo interpretas a esto que sería usted que sabe un poquito más que yo está muy lindo muy lindo yo teniendo un hot wheels igual a estos a no igual pero el diseño igual un hot wheels usted tenía hot wheels cuando eran chicos yo llegué a tener la pista del dinosaurio fue la única que tuve y para mí era la mejor un dinosaurio enorme que se come a los coches lanza tu coche a toda velocidad para destruir a t-rex y de a tus compañeros es t-rex hot wheels velocidad a tope ya no son los mismos no es el mismo o flashe yo era lo mismo para mí ni idea mira ese palo amigo el chofer le dio un beso al piso y volvió a la vida si no es que se murió mira como rompió tres empanadas por tres empanadas te parece que hay miseria chico que miseria 43.000 kilómetros la moto recibe clavadita clavadita y la tengo la tengo desde marzo del 2019 así que hacer la cuenta más o menos cuántos kilómetros les hice por año salvo que el segundo año recién le empecé a meter bastante kilómetros pero contame ustedes cuéntenme ustedes cuántos kilómetros tienen ustedes en su motito la mía 43.000 clavaditos también amigo está bien todo bien tranquilo seguro bueno amigo bueno cuídate che no de nada parece como que le llegó a esquivar y le tocó o el faro no llega a ver bien pero bueno está bien el muchacho así que nos quedamos tranquilos un hermoso auto hermoso que no mueran los clásicos carajo que no mueran los clásicos que uno ya se cansa de ver siempre paleo corsa uno quiere ver cosas cosas antiguas qué tal la f5 está va bien f5 está anda lindo de una gana de probar la zarpado aparte es fachera mal re fachera la casa más o menos como la casa más o menos ponerme en parado si 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 mira que raro eso más en la primera pasa eso más que la segunda la tenés hace mucho la compré hace un año pero muy buena si todo bien estábamos hablando y me dice soda cota si todo bien ahora ahora si nos presentamos che loco te felicito muy linda cuídate uy cabecita cuidado en esto tengo dudas y les pido a ustedes que me lo aclaren en los comentarios en esta ocasión que tenemos dos carriles no el que viene a la derecha sigue teniendo prioridad yo no me acuerdo tengo que revisar y aprovecho ya que los tengo con la bien atentos si es mano y contra mano por él yo vengo por acá y por acá viene otro por acá el que viene por la derecha tiene prioridad estoy con la hora que estoy con ese vacío ahí legal en la mente si ustedes lo saben me lo dejan en los comentarios mira lo que está llevando el remolque de la acá del acá o de la acá del acá no se empieza ahí a ver esa joyita vamos a sacarnos un poquito más mira aparte hijo de puta que lindo loco cuanto saldrá comprar una así no para restaurar la fortuna no alguien sabe hay algún conocedor de esos modelos de auto saben cuanto saldrá sin el parabrisas aparecía el loco de Breaking Bad el que hacía el viejo ay como se llamaba no me acuerdo tiene un nombre era buenísimo para mí la mejor serie la mejor serie del mundo parecía igual el tipo es que si entendí la referencia que onda hay que empujar otro auto más no vamos a empujar si no queda otra otra vez con lo mismo ¿se lo empujó? ¿lo empujó? ¿te lo empujó? tranquila no pasa nada ponémelo en cambio ponémelo en cambio y sacale el freno solo no voy a poder ni a palo no no solo no voy a poder ni a palo vamos a decirle ponme el freno frenalo 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 no te arranca o no lo puedes sacar no arranca es la batería recién me pontearon hace 10 minutos me pontearon ok por lo menos para meterlo ahí empujarlo yo solo no voy a poder tal vez si alguien lo empujamos y si lo empujamos juntas ¿te animás? sí, obvio frená, frená, frená frená, frená pasa, pasa para empujarlo con vos vas a tener que bajarte pero tenemos que ser más porque va a costar no está tan lejos después yo ahí llamé a mi amigo que es mecánico pero está 3 minutos pero no bueno para dejarme ver si consiguen que nos ayude a empujar ¿me ayudas a empujar? ¿me ayudarías a empujar? si, pues yo solo no puedo a empujarlo a que capo yo solo no puedo amigo vamos ahí estamos vamos 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 intenté solo y casi me quedo abajo ¿qué pasó? para que no lo vea la moto para que no lo vea la moto por favor ahí estamos listo muy bien gracias Che de nada ahí llegó el amigo me parece justo, justo en un momento entré en crisis porque me soltó el freno y no se dio cuenta que no lo podía empujar más yo solo y entré en crisis dije no, no, no me quedo abajo choco el de atrás me aplasta me hace el sanguchito ¿hacer video para el YouTube? si Dakota Go ¿me acordaba de saber por qué? porque este es de caseros claro el único después me aburrí ese día algo cambió dentro del 8 algo se quebró ¿sí? de video de moto sí y a veces canso un poco la verdad las cosas como son cuidado el giro acá para darle unos momentos después mira que lindo despejadito quedó el túnel después de empujar ahora genio genio el del colectivo y el pasajero del colectivo ahora ¿por qué se tiene que frenar una moto? no digo que esté mal que una moto se frene pero éramos una moto y decir que apareció de otro chico y que le pedí que ayude pero pasaron ¿cuántos autos? 10 20 autos uno fuera de joda no puede poner freno de mano balizas y bajarse a empujar o sea eso habla mal de lo que es entre comillas si existe una comunidad de automovilistas vamos a decirles así la comunidad motera creo que no no tiene problema y ninguno hace la vista gorda a la hora de ayudar y si lo hacen o porque realmente no pertenece a la comunidad motera o porque realmente y en esto me meto yo a veces en este caso no tengo tiempo porque estoy llegando tarde a laburo estoy apurado estoy acá en un lugar y a veces he visto motos que necesitan ayuda y no he frenado porque yo no puedo pero sacando de eso loco dan asco dan asco la comunidad de los autos supongo que la mayoría no pertenecerá al mundo del auto y no les interesará ayudar que se yo estás en la senda peatonal mamita por allá se gira hasta el tipo le dice ¿qué estás haciendo? amigo ¿está en la senda? ¿alguien le puede decir que está en la senda? no esto esto es espectacular esto es espectacular tiene registro tiene razón el muchacho no esto es espectacular esto es espectacular no tiene desperdicio vieja filgona